Me llamo Vanessa Requena y soy escritora. Tengo varias novelas publicadas y hoy vengo a presentaros mi último libro. No me apetece leer. Es un recopilatorio de micro relatos que comencé a escribir para publicar en redes sociales y que mis lectores vieran un poquito mi estilo de escritura. Poco a poco han ido cobrando vida y al final se han atrincherado en este libro junto con otros relatos inéditos. Los relatos son de géneros muy distintos pero todos tienen una cosa en común y es un final sorprendente. Así que si no te apetece leer, sumergirte en una historia larga, una novela, un ensayo, tal vez te apetezca desconectar un poquito con unos relatos. Muchas gracias.